La nueva skin de Fortnite en colaboración con League of Legends es... ¡Dime que ahí está! ¡Dime que quito esto y la tengo! ¡Dime que soy el primero del mundo junto a Ninja en tenerla! ¡Qué rara que está la skin de Wukong! ¡Qué locura la colaboración, tío! Primero, os tengo que enseñar esto. Dadle la bienvenida a Jinx a la isla de Fortnite. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Con la minigón paralela! Ninja y yo, los primeros creadores y streamers del mundo en poder jugarla. Ninja ya la tiene. ¿Cómo que ya la tiene? ¿Cómo que ya la tiene? ¿Y la mía? ¿Qué es esto?